El cuerpo de bomberos de UGA lamenta el sensible fallecimiento del capitán Néstor Díaz Muñoz, quien sirvió a la institución y a la comunidad durante 25 años. Como una persona dispuesta a servir siempre a la comunidad, así describieron al capitán Néstor Díaz Muñoz, sus compañeros y conocidos. Néstor Díaz Muñoz nació en Alcalá, doctor en Derecho de la Universidad Externado de Colombia, magistrado Tribunal Superior, fue presidente del Consejo de Oficiales de la institución en el 2006 y asesor del Departamento Jurídico.